Vamos a estar haciendo nuestro segundo certamen competitivo con mucho esfuerzo y nada, contarles más o menos cómo es viene gente de los distintos lugares de la Argentina como Neuquén, La Pampa, Buenos Aires también tenemos gente del sur, lo que es Río Gallegos, Caleta Olivia donde vienen a competir en distintos rubros como conjunto de danza tradicional conjunto de danza estilizado, también hay malambo esto se divide en categorías está infantil, juvenil, mayores y adultos el certamen se realiza este viernes y sábado que es 19 y 20 en el gimnasio Sogem donde para las familias que quieran asistir y compartir un lindo momento va a estar 250 pesos la entrada por los dos días si no, por un solo día, 200 pesos hay que cubrir gastos importantes, supongo, con todas estas delegaciones y sí, más allá de eso todo lo que, bueno, lo que te cobra municipio que es, claro, todo en habilitaciones que es una suma importante podríamos gestionar para el tercero que esto sea un poco más blando porque llevar a cabo un evento así de tamañas dimensiones y a la vez tener que ser un poco la anfitrión de todas estas delegaciones acomodarlos y demás no debe ser algo fácil no, no, no es fácil y como sabemos en estos tiempos es muy difícil y bueno, como te decía, con el esfuerzo del grupo que es muy grande se puede, ¿no? tenemos una comisión después el grupo de padres y todo ¿cuántas personas más o menos? y estamos alrededor, mirá, de casi ya alrededor de 100 bailarines y imaginate que cada uno tiene su familia al lado entonces es un tenemos un grupo bastante grande ¿cuánta gente espera más o menos para esta edición? alrededor de 600, 700 personas un evento impresionante y los felicito realmente ¿recibieron apoyo, ayuda gubernamental? sí, este año sí hemos tenido un poco de apoyo y estamos en época de elecciones quería preguntarles vimos recién a dos nenes vestidos para la ocasión ¿es muy común ahora que los chicos se vuelvan a acercar al folclore? ¿es muy común ahora que los nenes? sí estos últimos años la verdad que la juventud ha estado acercándose más al folclore la verdad que sí y es muy bueno también bueno, reiteramos entonces este fin de semana cargado de cosas pero bueno, un acercamiento al folclore esto, reiterame, horario y lugar bueno, los esperamos a todos este viernes y sábado en el gimnasio Sochem a partir de las 16 horas ¿llenas ya en Brown? en Brown, sí con surtido buffet, bebidas una entrada muy módica porque bueno, además de colaborar con ustedes ayudan a toda la organización sí, obviamente para Tradición Sureña para nosotros así se llama el grupo sí, somos Tradición Sureña y y y y y y y